Con una sonrisa se recibe a quienes llegan a disfrutar del asado de Juan Carlos Ramírez en el barrio Boston. Y es que la gastronomía es una de las mejores maneras de conocer cualquier lugar, tanto por los sabores como por las historias y personajes que se encuentran alrededor de la comida. Y siempre he creído que, como buena familia antioqueña, que somos 11, en torno al hogar, en torno a la comida, en torno a los comedores se hizo la historia de las familias. Juan atiende a sus clientes como si fueran amigos de toda la vida. Es tan apasionado por su trabajo que en ocasiones hasta se anima a compartir alguna canción en medio de su labor. Juan tiene este emprendimiento gastronómico hace ya 11 años, un sueño que hizo realidad junto a su esposa Diana. Yo toda la vida vivo en Boston, prácticamente. Siempre a Juan y a mí nos ha gustado como el centro de las ciudades, porque pues nos parece que el centro se presta para ser muy cosmopolita, llega mucha gente, hay muchos lugares increíbles, están los cafés, los museos, los teatros. Son unos enamorados del barrio Boston y de sus habitantes, por eso en época de pandemia decidieron donar comida a los más necesitados, haciendo más de 40 mil entregas y ayudando a mitigar un poco los días difíciles de muchos. Sabíamos el hambre que iba a pasar, decidimos quedarnos con lo que había, que había buen surtido y empezamos a regalar sopas de arroz con muslitos de pollo. Hubo gente que empezó a ver la obra, sobre todo los del barrio. Dicen que Boston se caracteriza por ser un barrio amigable y ellos lo corroboran. Aquí resolvemos las cosas sencillo, con amor, hay un ambiente de camaradería, casi todos nuestros clientes se conocen. Es más parche que la incomodidad de ir a ciertos restaurantes que vos no sabes si estás comiendo o estás actuando. Las dinámicas del centro de Boston y el centro y Boston son muy familiares, te permiten caminar. Ellos son Diana y Juan, unos eternos enamorados de su barrio Boston en el centro de Medellín.